Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Quisiera agradecerle al Gobierno de México y al Canciller Ebrard por acoger estas conversaciones entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. El Gobierno de Venezuela y la Plataforma, aquí representados por los señores Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, han tomado la audaz decisión de iniciar un proceso de negociación integral en la búsqueda de una solución pacífica y política a la situación en Venezuela. Noruega aplauda esa decisión y creemos que merece un apoyo firme de la comunidad internacional. Por lo tanto, Noruega acepta con gran humildad la responsabilidad de facilitar las negociaciones entre las partes y quisiera agradecer a los líderes políticos de Venezuela por la continua confianza demostrada en Noruega en este sentido. En estrecha cooperación con otros miembros de la comunidad internacional, haremos todo lo posible para garantizar que estas negociaciones tengan un resultado satisfactorio. Sin embargo, seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos. Y me gustaría subrayar esto frente a las partes y la prensa, que el resultado exitoso de estas negociaciones dependerá del compromiso absoluto e incondicional y de la voluntad política de los propios actores políticos. Nadie más puede resolver esta situación por ustedes. Es nuestra expectativa que las partes entren en este proceso con una actitud seria y constructiva. esperamos que escuchen las preocupaciones de su contraparte, así como las preocupaciones del pueblo venezolano. Hagamos un llamado a los miembros de la comunidad internacional para que apoyen a las partes y este nuevo proceso de esperanza para Venezuela de cualquier manera posible. Y alentamos a las venezolanas y los venezolanos, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos en Venezuela a participar y brindar sus aportes para que este nuevo proceso traiga esperanza para un futuro mejor para el pueblo de Venezuela. A continuación, se ha pedido a Noruega que lea el texto del memorando de entendimiento en nombre de las partes. Memorando de entendimiento. Las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Bajo el ámpara de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención. Atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. Convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación. Dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías. Entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Comprometidos con la estabilización y defensa de la economía nacional productiva, diversificada y solidaria. Saludando las iniciativas humanitarias tomadas, particularmente la Mesa Nacional de Vacunación y el Programa Mundial de Alimentos. Reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos. Hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas. Acordados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. De manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, cuya agenda es la siguiente. Uno, derechos políticos para todos. Dos, garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. Tres, levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos. Cuatro, respeto al Estado constitucional de derecho. Cinco, convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia. Seis, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Siete, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. También hemos acordado los siguientes términos generales. Uno, objetivo de una negociación integral. El objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución Nacional. Dos, método. La negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que él o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o al menos verificables antes del término de la negociación. Los acuerdos parciales temprano serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o de mejorarlos atendiendo, entre otros, el principio de progresividad. Tres, representación. Cada parte designará su delegación de nueve miembros. Se esforzará por incluir a mujeres en las delegaciones. Cuatro, participación. Se establecerá mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. Cinco, acompañamiento internacional. Facilitador. Reino de Noruega. Acompañantes. Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia. Grupo de amigos. El facilitador invitará y anunciará a los países que formarán al grupo de países amigos del proceso. Seis, lugar. Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021 por Jorge Jesús Rodríguez Gómez por el gobierno de Venezuela. Gerardo Blyde Pérez, la Plataforma Unitaria de Venezuela. Dag Nylander, el reino de Noruega. Muchas gracias.